Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ir en busca del nuevo Pacebolla de mes de junio 2023. Bueno, ahorita estamos en la región de Latam, pues como pueden ver todavía no sale el Pacebolla. Entonces vamos a cambiar de región para ver cuáles son los premios que van a estar llegando. Chicos, ya estamos aquí en la región de Singapur. Vamos a ver si en esta región ya salió el nuevo Pacebolla. A ver, para ver si compramos o no. A ver, vamos a entrar acá. Esperamos un poco hasta que se termine de cargar. Amigos, déjenme aquí en el comentario qué les pareció el nuevo Pacebolla y también la actualización. Han cambiado algunas cosas. Estaba jugando Duelo de escuadras, han cambiado las mapas. Bien amigos, vamos a entrar para ver el nuevo Pacebolla, que es esto de aquí. Como pueden ver, este se parece a Comic, miren. Vamos a ver los premios uno por uno, ok. Tenemos aquí esta caja que te trae... Creo que son personajes, amigos, miren. Caja de elección de personajes. Pero ya tengo todos los personajes, ¿no? Bueno, algunos que no tienen pueden escoger acá qué personaje quieren sacar. Vamos por acá, ¿qué tenemos? Aquí está la skin de Vector. Tiene doble de rango, una penetración de armadura y menos de una precisión. Wow, está súper bacán esta arma. Vamos a seguir y en el nivel 10 ya tenemos esta skin de mujer. A ver amigos, miren. Está más o menos, amigos, la verdad. Vamos a seguir para ver algunos premios buenos que están acá. Por ahora no tenemos nada. Tenemos esta caja de botín. Máquina Arcade. Miren amigos, esto se parece a videojuegos. Ok. Vamos a seguir por acá, a ver, a ver, a ver. Creo que no hay nada bueno, chicos, la verdad. Yo pensaba comprar este pase, pero... Déjame ver esta skin de hombre. A ver, esto puedes personalizar. Vamos a ver qué tal. Este es lo básico que viene en el pase Boya, miren. Está muy fea. Ahora, luego puedes adquirir estos aspectos con diamantes, obviamente. Tenemos este color verde. Tenemos este colorado azul con rojo. Y esto... Que esto es lo básico, creo yo, amigos. O este es el más costoso. Déjame ver. A ver, vamos a entrar nuevamente. Bien, aquí está. Nivel 50, ya tenemos la skin de hombre. A ver, creo que viene así, chicos, miren. ¿Sí? Creo que viene en esta forma. Si no me equivoco, luego tienes que desbloquear otros aspectos. Ah, ya, yo pensé que venía así. Miren, aquí está. Ahora vamos a ver en el pase Premium. Vamos a seguir pasando el nivel 50. A ver, aquí está. ¿Qué tenemos por acá? Nada bueno. No, no hay nada bueno por acá. Esta tabla. Universo del caos. Dice allí. Vamos a seguir buscando algo bueno. Tenemos esta granada. Ahora, pues, te van a regalar aquí, sin comprar el pase. Vamos a seguir por acá, a ver. Ya vamos llegando hasta el nivel 100. Bien, ¿qué podemos obtener en el nivel 100? Nada, miren. No hay nada bueno en el nivel 100. Bueno, a partir del nivel 100 ya viene lo que es pase Premium. Vamos a ver cuáles son los premios. Por acá, caja de oro. No hay nada bueno, chicos, la verdad. Y esto es la nueva skin de XM8. Tiene doble de daño más uno de rango y menos uno de velocidad de recarga. Miren, aquí está. Y esta es la pared Glow, miren. Esto puedes adquirir en el pase Premium. Bueno, amigos, esos son los premios que vienen en este pase. Déjame aquí en el comentario si vas a comprar o no. Pues, yo la verdad quería comprarme, pero no me gusta mucho esta skin. Así que, vamos a ver, amigos. Vamos a ver si al último compramos. Bueno, gracias por ver este video. No te olvides de suscribir y dejarme tu like. Hasta la próxima, amigos.